Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y esas son las noticias de esta noche de jueves 29 de agosto. La Fiscalía General de la República se ha hecho cargo de las investigaciones de la masacre en el antro de Coatzacoalcos que han dejado estar un saldo de 29 muertos y 7 heridos, algunos muy graves. El presidente López Obrador insistió en que se debe investigar el posible contubernio entre delincuentes y autoridades. También la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó que el país esté rebasado por la violencia. Morena invalidó esta tarde la elección de su bancada en el Senado que eliminó la reelección de Martí Batres y designó en su lugar a la senadora tabasqueña Mónica Fernández Balboa. La comisión encontró lo que llamó varios vicios e irregularidades, entre ellos el voto de legisladoras del PES que no pertenecen al grupo parlamentario de Morena y ordenó reponer el procedimiento para que se decida si hay o no reelección en la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Martí Batres anunció que ya no va a participar, que de plano ya no va a participar, dijo, en una nueva elección interna y dijo quedarse con lo que llamó una victoria moral, una victoria política. Pidió a Ricardo Monreal modificar sus conductas. Por su parte, la mayoría de Morena en el Senado respaldó la elección de Mónica Fernández Balboa, le decía, como la nueva presidenta. Ya también Ricardo Monreal obtuvo el compromiso de los votos necesarios, tiene que ser por dos terceras partes, o sea mayoría calificada, y ya tiene los votos de la oposición para renovar esta mesa directiva del Senado, encabezada, presidida por la senadora tabasqueña de Morena, Mónica Fernández Balboa. Le digo a usted que el presidente López Obrador, en este escenario, en la plenaria, en la plenaria de las bancadas de Morena, en la Cámara de Diputados y en el Senado, fue muy claro. Dijo, dijo lo siguiente, hay que respetar la ley vigente en la renovación de las mesas directivas del Congreso. Repito, el presidente dijo que hay, hay que respetar la ley vigente en la renovación de las mesas directivas del Congreso. Quiero decir, que no sé si la diputada de Morena, Dolores Padierna, lo escuchó, porque hoy volvió a insistir en modificar la ley para que la presidencia en la mesa directiva de la Cámara de Diputados dure toda la legislatura, los tres años, y así reelijan a Porfirio Muñoz Ledo. El mensaje del presidente López Obrador es, no hay reelección y no reeligen a Muñoz Ledo, por lo que Muñoz Ledo dejará de ser, a partir de mañana, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. A ver si lo escuchó, él también, sí, porque él quiere reelegirse a la voz de sufragio efectivo, sí, reelección, así lo dijo. El presidente les dijo a los legisladores de Morena, frente a frente, cara a cara, que cuiden al partido, que cuiden al partido, que no lo echen a perder. Esto recordó lo que había dicho, ha declarado hace dos días, que si echaban a perder a Morena, que si se corrompía, él renunciaría a su militancia de Morena, él que es Morena, sí, e incluso le cambiaría el nombre. Confirman que se ha restablecido finalmente el abasto de medicamento para tratar niños con cáncer en el Hospital General Infantil. El secretario federal de Salud, Jorge Alcocer, se reunió hoy seis horas, seis horas con padre de niños con cáncer de ese mismo hospital, Hospital Nacional Infantil, sí, con el Hospital Infantil de México, perdón, a los que les ofreció disculpas por su absurda, torpe declaración del martes de que no había urgencia médica por el medicamento, porque podían pasar varios días sin que se los aplicaran y no pasaba nada. Y lo más importante, les garantizó que no volverá a faltar medicamento para los niños enfermos con cáncer. Es decir, en México hay quienes en este gobierno primero crean el incendio y después quieren apagarlo y aparecer como heroicos bomberos. El presidente López Obrador llamó esta mañana conservadores, torpes y corruptos a los que han promovido amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. La calificadora Moody's revisó a la baja, se suma a la tendencia de todos los organismos internacionales, calificadoras, también instituciones financieras, de sostener a la baja, revisar a la baja el crecimiento de México para este año. Moody's recordó, recortó su crecimiento que tenía previsto en 1.2 a un crecimiento de 0.5%. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ordenó congelar las cuentas de Ramón Sosamontes, uno de los colaboradores más cercanos a Rosario Robles, que permanece en la cárcel. Declara el presunto jefe del cártel de Tláhuac, apodado el Cindy, detenido en la alcaldía Benito Juárez. Estaba con su novia. Su novia es hija del fundador de ese cartel, Jesús Pérez, conocido como el Mano con Ojos, abatido por la Marina hace dos años. Con esto, se informó, ha sido desarticulado el cártel de Tláhuac. Vamos a ver si es verdad. Policías federales desquiciaron más de ocho horas el tránsito por bloqueos en el periférico sur porque quieren ser liquidados conforme a la ley. Los levantaron por la noche cuando llegaron a un acuerdo con las autoridades de que les van a respetar todos sus derechos laborales. Tras dadas a un reclusorio de la Ciudad de México, el policía capitalino, que violó a una mujer en el baño de una agencia del Ministerio Público. Imagínese qué historia. Ella había ido a presentar una denuncia y el policía la violó allí mismo. Aumenta la emergencia para Florida, para el centro de la península de Florida y para Georgia también ante el avance del poderoso huracán Dorian que podría impactar la península de la Florida de la mitad para hacia arriba, hacia Georgia, entre la noche del lunes, entre la noche del domingo y la madrugada de lunes. Llegará como huracán categoría 4 con vientos de más de 200 kilómetros de velocidad. Quiero decirle a usted que en este momento el dólar interbancario se vende en 20 pesos con 14 centavos y en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 41 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.